Vamos ahora a la frontera, a ver lo que está pasando allá en la frontera dominico-haitiana y también al otro lado de la frontera, en Haití. Miren, atención a esto, Ministerio de Agricultura, el Departamento de Ganadería y también Salud Pública. Esta información que vamos a presentar a continuación es sobre una quema de más de una docena de cerdos que se produjo en la comunidad de Los Miches, en el municipio fronterizo de Dajabón, en la provincia del mismo nombre. Esta crianza, propiedad de la señora Carmen Martínez, quien relata que le fueron quemados más de una docena de cerdos, además de ellos, en estos cerdos, ocho cerdas que estaban en estado de gestación y diez cochinillos, diez cerditos pequeños que estaban en engorde para la venta. Y esta señora, Carmen Martínez, en medio del llanto, de la desesperanza, del dolor, ha narrado lo que vivió con ese acto tan vil. Ese es un acto criminal que debe ser investigado. Atención, Ministerio Público, Atención, Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y la Dirección General de Ganadería. Esto es terrible lo que ha pasado en la comunidad de Los Miches. Según las informaciones, son tres los desaprensivos que provocaron esta quema de estos cerdos y realmente esto debe tener consecuencias, señores. ¿Ustedes saben cómo se produjo esto? Supuestamente un incendio forestal a manos criminales de quienes estarían haciendo una tala en las inmediaciones de donde se encontraba esta granja de crianza de estos cerdos. Entonces, es triste, es lamentable, es grave esto que ha pasado. Atención también al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según las informaciones que nosotros recibimos desde allá, de nuestras fuentes fronterizas, es que estos desaprensivos hicieron una quema muy cerca de esta granja y entonces esto alcanzó hasta la zona de crianza o la granja donde se encontraban estos cerdos y afectó, yo me imagino, el dolor, el momento tan doloroso que vivieron estos animales al verse acorralados en medio de esta quema, de esta agresión al medio ambiente, contra el medio ambiente. Eso tiene que tener sus consecuencias. No solo el tema de los cerdos, de los animales, de esa crianza que se perdió ahí, de cientos de miles de pesos, que deja hoy con las manos en la cabeza a esa familia, a doña Carmen Martínez y su familia, en la comunidad de Los Miches, a pocos kilómetros del municipio de Ajabón. Miren eso. Terrible, señores. Terrible. Y los cerdos tratando de salir despavoridos. La información que hay es que estas manos criminales le pegaron fuego a varias tareas de bosques para hacer un desmonte de manera indiscriminada y no creo que eso contara con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahí, además de los cerdos, se quemó una gran cantidad de árboles maderables y frutales en esas plantaciones. Eso debe aplicarse a todo el peso de la ley 6400 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y también establecer sanciones por la pérdida de estos animales. Porque no es justo. Eso hay que ponerle un stop ya. Aquí el Medio Ambiente está huérfano, señores. El Medio Ambiente está huérfano. Por suerte que se acaban de llevar a ese ineficiente, inepto, incapaz, inoperante Ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceará Jato. Vamos a ver ahora a Armando Paíno, quien fue resignado reciente Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene un gran reto, un gran desafío de afrontar y proteger y preservar el medio ambiente de la República Dominicana. Porque la peor gestión, el fracaso más grande a nivel de Medio Ambiente lo tuvo Miguel Ceará Jato al frente de ese ministerio. Donde él mismo admitió que no estaba en capacidad de dirigir ese ministerio, de manejar, de velar por el resguardo y por las garantías de los recursos naturales y medioambientales en la República Dominicana. Demasiado tiempo duró el presidente para quitarlo, a Miguel Ceará Jato. Vamos a cifrar nuestras esperanzas ahora en este nuevo Ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno, que viene del sector privado, que tiene experiencia, y vamos a darle el tiempo, un chance, pero con las mafias, y se lo estoy diciendo de manera responsable, señor Armando Paíno, con las mafias medioambientales que usted se va a enfrentar. No es un asunto fácil. Entonces yo le deseo éxito. Éxito y que se haga acompañar de un buen equipo de trabajo, de ambientalistas, de expertos, de guardabosques, de agentes forestales, para ir con todo por estas mafias que quieren acabar con lo poco que queda del medioambiente de la República Dominicana y principalmente en esa zona fronteriza, en la cordillera central, la cordillera septentrional, los distintos parques ecológicos y parques nacionales de la República Dominicana. Eso hay que ponerle un stop ya, ¿eh? Porque entonces vamos a dejar, vamos a llegar, y más ahora con este impacto del cambio climático, que Dios nos tome confesados. Cada vez más se siente la ola de calor en virtud de que aquí estamos haciendo muy poco para cuidar el medioambiente. Yo tengo mis esperanzas cifradas. Vamos a ser optimistas en este nuevo ministro del medioambiente y que pueda dar pie con bola al frente de este cargo. Atención al ministro de Deportes, Francisco Camacho. Esa también ha sido la peor gestión a nivel del Ministerio de Deportes, por Dios. Es que no tiene, no tiene dicha. Yo no creo mucho en la suerte, pero no tiene dicha el deporte en el país. Eso es la cancha más alegre de la línea noroeste, la cancha Ambroncio Esteves de nuestro pueblo de Ajabón. Fíjense cómo está la cancha Ambroncio Esteves, que llueve fuera y campa adentro. Y esa cancha no solo es utilizada para hacer actividades deportivas, sino que también es utilizada para eventos especiales, actividades sociales, y fíjense las condiciones en que está. Y ya el ministro de Medio Ambiente lo prometió, el ministro de Deportes, perdón, Francisco Camacho, se comprometió a dar una respuesta a esto, pero eso hace ya alrededor de dos años. Y nada se ha hecho. Cuánta incapacidad, cuánta inoperancia, cuánta dejadez, por amor a Dios, de una institución que se supone que es la que está para velar, para resguardar, y también garantizar que los espacios deportivos estén adecuados, estén acordes a estos tiempos para que se le permita a los deportistas poder practicar sus actividades deportivas. Entonces le pedimos que se alejen de los vicios, le pedimos que no estén en cosas lesivas, en cosas perjudiciales, pero si no le damos las garantías a los deportistas para que puedan desarrollar sus actividades deportivas, entonces, ¿cómo le podemos exigir después? Realmente esto es alarmante, esto es preocupante, lo que está pasando. No tiene dolientes el deporte dominicano, no es solo dar premios, los premios son muy importantes a los atletas, premiarlos, reconocerlos, ahora mismo los que nos están representando dignamente en los Juegos Olímpicos de París, pero aquí, en la capital de la frontera, tenemos esta situación tan deplorable del deterioro de la instalación deportiva principal del municipio de Dajabón, en la provincia fronteriza de Dajabón. Esta es la capital de la frontera, donde comienza la República Dominicana, por Dios, porque ahí fue que se desarrollaron las grandes batallas, las grandes epopeyas, que sentaron las bases, que fortalecieron la independencia de la República Dominicana y ni siquiera tiene una instalación deportiva digna. Y este señor ministro de Deportes, Francisco Camacho, nada de nada. Entonces, realmente uno quiere ayudar, pero con cosas como esta tan indignantes, y son imágenes que le han dado la vuelta al mundo, que han recorrido, que han llegado hasta el mismo ministro de Deportes y nada se ha hecho. Entonces, los deportistas de Dajabón están esperando, señor ministro de Deportes Camacho, Francisco Camacho, que usted vaya a cumplir su promesa. Quiero felicitar en el día de hoy a mi querida suegra, que también es mi madre, doy a Jacqueline Morillo Montero, que está de fiesta de cumpleaños, está de happy birthday to you. Felicidades, congratulations, salud, larga vida, sabiduría para ella, que Dios le dé mucha vida y salud y que le permita cumplir muchos años más. Mi querida y adorada suegra, doy a Jacqueline Montero Morillo. Felicidades. Gracias a Supermercado Dragón de Oro, Supermercado Dragón de Oro, donde todos los precios son los más asequibles, y los productos son los más frescos. Don Tomás y todo un personal calificado están para atenderte en la avenida Rómulo Betancur, en el sector bellavista de la capital. Supermercado Dragón de Oro está abierto las 24 horas del día, con su área de cafetería, de restaurante, las mejores frutas, las mejores carnes, los embutidos, los vegetales, está todo ahí en Supermercado Dragón de Oro. Cuando usted necesite los servicios de RENCAR, señores, de RENCAR, Billy Saba RENCAR, Saba RENCAR, comodidad y precio. Visítanos en la calle Manolo Tavares, número 46, en el sector Laureña, en Santo Domingo Este. Así que Saba RENCAR es comodidad y precio a la hora de usted rentar un vehículo. Para más información, comunicarse a los teléfonos 849-506-7799, 809-299-1837. En todas nuestras redes sociales puede seguirnos como Saba.RENTACAR. Saba RENTACAR, comodidad y precio a la hora de rentar. Gracias a todos, nos reencontramos en la próxima. Gracias a todos.